Me empezó a sonar el radio, eran unos camaradas en el famoso parral Los amables ahí tocaban, puro corrido pesado y que querían cotorrearla En caliente yo llegué, y empezó la borrachera, vivimos muchos corridos y también mucha cerveza Con pura gente bien chaca, daba a principio una fiesta Con pura música buena, se escuchaban los corridos El de Culiacán en llamas, también el del cajoncito La canción vida prestada, y no faltó la del niño Ya le va, pa' toda la raza chacalona que anda por ahí, de parte de su compa el primo Unos brindamos por gusto, otros con paz por tristeza Recordando buenos tiempos, brindamos también por ellas Con Bucanabel dieciocho, también pa' ahogar nuestras penas Me la pasé a todo dar, se fue otro fin de semana Ya pa' terminar la noche, el compa aquí que tocaba Soy un hombre de negocios, y la clica michoacana ¡Chau!